Tremendo, tremendo. Eso es como si fueran unas marionetas, como si fuéramos unas marionetas que están ahí para que Dios haga lo que Él quiere simplemente y nosotros no tenemos la oportunidad de decidir, de aceptar o de negarse. Entonces, definitivamente es un pensamiento de Dios muy apartado de lo que es la verdad. No sé si aquí hay alguna otra pregunta. Yo diría, ¿cómo hacen ellos entonces para ser buenos cristianos si ellos tienen ese pensamiento? Porque ellos dicen, ¿qué gano yo comportarme bien si puede ser que ya esté predestinado a la condenación o puede ser que ya esté predestinado a la salvación? ¿Cómo manejan esa parte de la moral? ¿Con qué lo relacionan ellos para poder portarse bien, ser buenos cristianos? Es una buena pregunta. Mira, hay distintas consecuencias prácticas dentro del calvinismo. No es uniforme. Por ejemplo, ¿recuerdan las palabras que les mostré al comienzo de Jonathan Ramos? De que había que aprender a vivir con una desesperación. Él mismo dijo que el Dios de la Biblia trae desesperación o que hay que aprender a convivir con esa desesperación de reconocer quién es Dios. No habla simplemente de un santo temor de Dios. Habla de la palabra desesperación. Entonces, para algunos calvinistas, la consecuencia práctica de su sistema es que les trae desesperación. Porque a final de cuentas, hagan lo que hagan de bueno o de malo, no saben si son predestinados o no. Y si no saben si son predestinados o no, viven su vida espiritual con desesperación y tienen que convivir con esa desesperación. Y de nuevo, si les parecen duras estas palabras, es que es lo que dijo el profesor Jonathan Ramos. Ahora, hay otra línea de calvinistas que sí se dan a sí mismo por 100% seguros de que son predestinados. ¿Ya? Entonces, esos calvinistas que se dan por 100% seguros de que son predestinados, van a ir en dos vertientes. Entonces, una vertiente es los que van a procurar vivir una vida moralmente buena, porque eso sería signo de que son predestinados. Pero yo me pregunto, si están 100% seguros de que son predestinados, cuando tienen cuidado de vivir una vida moralmente buena, para que se vean esos frutos. Entonces, a final de cuentas, tienen que validar el hecho de saberse elegidos por los frutos. Y en consecuencia, tal vez no están del todo seguros. Hay otros que toman la actitud de decir, Dios estoy predestinado y la frase que voy a citar la dicen varios protestantes. Búsquenla en internet, no es una frase que estoy inventando yo. La dicen los protestantes. Es, mi salvación, yo no hice nada para ganarla, así que nada de lo que yo pueda hacer me hará perderla. No hice nada, nada que yo pueda hacer me hará ganarla y nada de lo que yo pueda hacer me hará perderla. Seguro algunos de ustedes habrán escuchado esa frase. El punto es que bajo esa premisa, si nada de lo que yo haga me hará perder mi salvación y si soy uno de los predestinados, entonces yo podría eventualmente incurrir en actos inmorales y aún así pensar que me voy a salvar. Y uno dirá, oye, pero si te mueres en pecado no te salvas. Ya, pero de acuerdo a la doctrina calvinista, si tú estás predestinado, tú puedes vivir toda tu vida en pecado y a Dios le puede dar la gana de en el último segundo de tu vida dar gracia irresistible para que en el último segundo seas salvado. Igual te salvarías. Entonces, confiarías en que si eres predestinado, Dios te puede dar esa gracia final. Y de hecho, la confesión de fe de Wemmister de los calvinistas dice que hay personas que pueden caer en vidas de pecado, que son de los predestinados, de los elegidos, caer en vidas de pecado y al final ser restaurados. Porque en la visión reformada no se descarta el que las personas puedan caer en pecado y vivir en pecado, pero al final ser restaurados. Entonces, algún calvinista también podría decirse, si yo de verdad soy uno de los elegidos y vivo una vida de pecado, como si soy uno de los elegidos, en algún momento Dios me sacará irresistiblemente mi pecado. Yo ni siquiera necesito por voluntad propia tratar de ir en esa dirección porque Dios lo va a hacer de modo irresistible o automático. Entonces, lo que te diré es que los calvinistas mismos, en términos de su práctica de vida de santidad, tienen distintas opciones y todas estas se pueden encontrar. Hay los que caen en la desesperación, hay los que caen en una vana confianza, y hay los que procuran esforzarse en mostrar frutos del Espíritu Santo en su vida, y en cierto modo, pues para que se valide que su elección es real. Lo que esos calvinistas te dirán, ojo, es que esos frutos salen porque son elegidos, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿les salen tan en automático, es tan fácil, no tienen tentaciones, no les da a veces la gana de caer de la vida cristiana? Y seamos sinceros, todos ellos en el fondo de su corazón saben que sí. Quiero cerrar con lo siguiente. Yo conozco un calvinista de las redes sociales, no se trata de Ramos, se trata de otra persona. Y es alguien que sostiene la postura de que él mismo es predestinado y que está seguro que es predestinado. Y esta persona, yo le he visto en la forma en que realiza su apologética protestante, un montón de malas formas de burlarse el prójimo, de insultar con palabras groseras al prójimo, a los apologetas católicos y todo eso. Y yo me pregunto, ¿esos son frutos del Espíritu Santo? Pero esta persona se da por 100% elegido. Se trata de alguien calvinista, por si acaso, ¿no? Este, recuerden que hay muchos apologetas protestantes, pero no todos son calvinistas. Es alguien de la línea calvinista. Que yo lo veo particularmente grosero en sus interacciones con apologetas católicos. Y yo me digo, ya, tú te crees 100% elegido, pero si eres 100% elegido, entonces tus obras deberían reflejar 100% esa conducta, ¿no? Pero yo veo actos que no son buenos de parte de esa persona. No entro a jugar su corazón, yo no sé qué hay en su corazón, pero los actos sí los podemos jugar con juicio justo y veo actos que no son propios de un elegido. Entonces, ¿qué podría decir esta persona? No, yo sí soy elegido y no importa estos pecados, pero al final de cuentas me salvaré. ¿O dirá que no tiene pecado? Bueno, es una cuestión que yo dejo ahí. Es que por los dos lados. Si uno cree que está predestinado a ser salvo, pues uno es como quiere ser. Simplemente uno puede acceder a sus caprichos, a sus concupiscencias y todo, pero yo ya sé que voy a ser salvo. Pues ese es el pensamiento. Pero también si pienso que ya voy a ser condenado, que estoy predestinado para la condenación, entonces también actúo como quiera. Y siempre uno tiende es al mal. Entonces, por los dos lados, las personas difícilmente van a poder actuar como un cristiano de verdad. ¡Gracias!